No, 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 si, marico, te toca, te toca, ahí va, mano, yo voy a esconder, voy a aparecer, a ver qué pasó en quinta, Juan, oh, marico, lo pasó en quinta, marico, no, marico, yo sabía que se me iba a apagar, dale guaya, dale guayo, coño, salió para la luna ese, manu, MIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ¿Echo atrás tiene chance? Si si si, ya no hay chance para... Ya no, ya no importa, ya llevo los segundos que llevo. No pare Andres, no pare. OH! CHAMOOOOOOOH! Pero mira la suspensión de esta vez... Se buchó todo! para la nueva suspensión de la fullruner para bueno gente aquí estamos de vuelta aquí en el mugruner y como les dije que íbamos a traer aquí este mismo mapa aquí con la fullruner y pues bueno, aquí estamos con la gente de nuevo aquí no va a haber ventaja de nadie, solamente va a llegar el que más rápido, el que sea mejor piloto que es lo que hay Katirio, que es lo que hay caos, que hay Andrés bien, bien bueno gente, también Andrés también está subiendo el video desde su punto de vista así que bueno, en la descripción les dejo su canal ahí de taller furioso 4x4 para que lo vayan a seguir y todo eso vamos a darle, primero va a empezar Andrés voy a ponerle el cronómetro ya va, aguanta ahí aguanta ya va ya creo que se va a hacer mucho se lo voy a poner aquí mismo también huevona como se ve así se va a crachar esta mierda marico listo Andrés, listo, 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 listo activo, activo, ¿qué? listo dale bocinazo cuando estés listo dale, 1, 2, 3 se fue, se fue y se fue Andrés, se fue Andrés ahí va con todo ahí con la fullruner ahí vamos a seguirlo ya va un rato miralo, miralo, miralo uy, uy, uy le dio muy bien pasó fino verga mano ya pasaste ah no, pero otra vez que hubo igual ahí verga, ahora sí vamos a ver el nivel de Andrés vamos a ver que lo que Andrés va uh, huevón se le apagó obviamente no se le apagó un marico con ese choque de motor no, marico este va por el primer lugar ya, ya ya se supo ya, huevón sí ya eh, eh, eh no, marico mira como va pasando ese loco no, marico Andrés no la puso difícil ya ya nada más con el principio uh, uh mire esa ayú, 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 ayú modo árabe acá estoy yo estoy yo dale, dale, dale un minuto, un minuto un minuto un minuto doce ajá dale guay, dale guay dale guay no, tú crees huevón que llega, llega marico va bien va buen tiempo pues yo yo creo que se va a lanzar unos dos cincuenta si sigue así como va y no, no se mata ya en los saltos que van allá porque marico nada más al principio huevón con ese salto que se echó ahí coño ya nada guay ya nos ganó a todos claro, marico menos cuarenta y cinco segundos huevón mire, mire, mire marico dale pa'lante dale pa'lante marico y volvió a hacer ese salto yo ese minuto yo no lo pude hacer así huevón yo intenté hacerlo y no pude huevón mira esa mierda anda loco yo creo que ahí la vaina es ir un poquito se la apagó se la apagó yo creo que ahí la vaina es no ir tan rápido porque esos troncos rebotan mucho se rebotan mucho la camioneta no, y eso que está pasando ahora nada uh, sí, marico merga, pero a fina esa suspensión, ¿oyó? miña, agárrate ¿qué está pasando derechito? sí, marico sin voltear ay, ay, hasta ahí llegó hasta ahí llegó eso, eso aguántese fre, choque con todo lo que le dé la gana ahora va con la piedra ahí Andrés mira eso se vino, se vino, se vino coño, coño se unió a los pros Isaac Isaac y en la luz tenía activo lo de las alertas el gamarico ¿qué tiempo lleva? 241 241 mira, marico su papá si, marico tiene una ruta 250 ante los 3 minutos ante los 3 minutos listo háblale 254 254 hay háblame 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 tú está ready ahí estamos bocinazo bocinazo háblalo listo dale, 3 2 1 ya y se fue el caos vamos a ver que lo que vamos a ver como pasa ahí en esa subida en la primera subida que es el demonio que está ahí prácticamente vamos a ver que lo que uy pana empezó mal empezó mal coño la madre a ver ahí va ahí va coño 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 más para la izquierda fino lánzate lánzate eso fino ya pasó de chévere ya pasó de chévere ya ella lo que queda es nada dale por el tiempo ese de Andrés pasate esa vaina con todo con todo lo que da mierda mierda se le volvió unos cuantos segunditos pero si empiezas a darle con el uno más esa mierda ya está yo creo que si le puedes ganar a Andrés dale ahí dale dale que si se puede dale dale ¿cuánto tiempo lleva ya? me lleva 47 27 segundos pana dale ahí con todo uy el saltico pana eso es muy bueno pero se la apagó verga no tengo para repararle la reparate tú dale 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 con todo dale 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 guaya dale que se vino el agua se vino el agua 1 15 1 15 pana 1 15 ajá se vino se vino se vino se vino se vino rápido si marico la verdad que no no tardó mucho ahí en el agua pero lo malo es que se le pega no sé por qué ¿cómo que se le pega? se le queda pegado se le queda pegado ahí en el barro pero al principio como se le frenó a mí también a ver ahí viene la musiquita ahí todo ready coño coño ¿qué pasó? se la apagó creo se está más salado que la sirenita vale dale mano dale dale con todo ahí mano uno más dale 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 mira mira ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va dale dale con todo dale con todo verga mano coño ahí ahí está ahí está fino fino la verdad que sí pasó bien sí sí dale dale mano dale mano 2 con 20 2 con 20 si se puede si se puede coño manos dale 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 perro dale 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 pero yo no sé por qué andrés pasó por ahí derechito y este vamos andando doblándose para todos lados dale mano dale dale que ahí le había cagado andrés si se puede 2 con 40 coño coño merga mano andré and invicto es que ese número está difícil es el principio 222 con 50 que 54 si por lo menos por el segundo segundo lugar mano tiene que marcar un buen tiempo ahí igual que yo yo no sé por qué yo no sé cómo yo pasé por ahí y a mí no se me pegó dale 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 guay dale guay yo coño salió para la luna ese mamá huevo esa mierda dale dale 2 con 33 34 36 3 con 3 con pasa mamá huevo 3 con 41 3 con 41 pana coño bueno te toca a ti pana aguanta dale 1 2 3 y se fue vamos a darle con todo dale dale guaya dale guaya que aquí al principio es donde se ve la vaina como es como sube derechito tranquilito a ver todo pino 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 una crisis acelerador y más nada y va y va y va y va con todo con todo pues ya dale que meterle con todo de una aquí la vaina es en el agua porque caos aquí pasó como si nada yo no sé como si no no tardó mucho de que como en tercera y va y va y va y va ahora se viene en el barro no se le quedó no se le quedó anda pino como ya en la cámara dentro para que como cruzón del volante de aquí para allá y de allá para acá a la igualdad de igualdad de igualdad 140 149 1.50 verga mano ahí con toda una subida una subida dale guaya dale guaya y que yo no sé cómo andré salta igual que llegaba abajo el piso de una viva la edad de la edad de la ley 2.7 2.7 ya buen tiempo ya buen tiempo a buen tiempo si pasa y recto que no se te vuelve mucho la camioneta y la suspensión sufre se menea para todos lados 2.24 marico aquí andré yo creo que yo como como eso como 2.20 no esa rata ya tenía menos si se puede marico 2.35 te quedan 15 segundos si se puede dale dale por lo menos entre los tres minutos 2.40 20 segundos 20 segundos si se puede bueno pasen esa mierda todo lo que da dale 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 coño andré ya que entre tú y yo merga pasate bien marico dale dale 2.52 dale dale por lo menos yo creo que entre 3.10 entre 3.10 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos con listo 3 minutos con 4 segundos pana Metan coach cae diecia ya me y' game coño mano ahora vengo yo yo no quiero yo no quiero yo no quiero pa yo no quiero ya va me quedes tu a por los 5 minutos dale espérate que me falta poner a la camara quitamos freddy Ojalá que no se crachee Todo fino, todo fino, todo fino Ven a mano Avísame cuándo, cuándo, cuándo Dale, dale Dale, dale Dale Ya, espérate, espérate Listo Dale, dale Uno, dos, tres Ahí va Yo voy a ir con todo, voy a aparecer Ana, se va que pasa en quinta, cuándo Mira, mira, mira Oh, marico, pasa en quinta Marico No, marico Yo sabía que se me iba a apagar, marico Me había emocionado mucho, cuándo Yo voy a hacer lo que me pasó a mí, güey Gracias, gracias, gracias Ya hago el tiempo Marico No te imaginas ahí como pasé ahí en esa vaina, güey Yo dije, marico, o me mato O, o gano una, o no Ese primer salto ahí estuvo candela, oye Sí Nah, güey, ahí vamos, ahí vamos Mira, mira Y se agarra un poco de tiempo ya Uh, marico, sí Pero igualito, todavía queda Todavía queda por lo que se viene aquí A ver No sé, será que pasó en quinta No, marico, en quinta se me apaga, coño No, marico, no Esta mierda en tercera se ahogó Ya salió del agua ahora A ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vamos a ver sin tercera si puede relajado Ahí va, ahí va, ahí va, fino, fino, fino El tronco, los tronco, los tronco, los tronco Oye, ahí va, eso, eso, ahí va, ahí va bien Ahí va bien, ahí va bien Bueno, gente, yo creo que sí Llevamos a llevar buen tiempo por aquí Yo creo que sí, güey Llevamos dos con veintisiete, dos con treinta Por ahí vamos Uno, sí, uno treinta ahorita Treinta y dos Ah, marico, no No, marico, cómo tú me haces esto aquí No, marico, se mamo Ya Ya ahí No No, pero que la bola empezando Sí Va, 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 va No, huevo, no, marico Vamos Va, va, va Voy, va Pero qué es eso, Ale Es la última, la última Es la última, la última La mirada, huevo ¡Ahí va! Mírame Que a ti Que a ti Que a ti Quédate finolayo que a tire No, me cago en la chuta Marico, siento que va más lento Marico, traigo hoy con la misma mierda Pero esta camioneta, ¿por qué me jode tanto? Listo Uno, dos, tres Dale, suave Suave, suave Suave Por aquí sí lo he dado suave, marico, que se me buguea todo el tiempo, no sé No, marico, pero es que con volante esto es una mierda Ahora sí, ya lo que viene ya es normal Buenas, gracias, gracias Vamos a darle, vamos a darle Ah, marico, se me dañó completo, se me dañó completo, ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, eso, prende, 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 prende Ahí está la ventaja, ahí está la ventaja, André Ahí está, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos No, pero es que yo agarré esas dos curvas Algo quedan Verga, pero este catirito aquí, yo me he creado A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Digo, menos mal que no está en el medio Catire se murió, Catire no volvió Sí, ya arriba, por la parte del bar Ahí va, ahí va, vamos ahí a darle con todo, pana Llevamos cuánto? A ver, a ver, a ver Coño, ¿no? Mil treinta Bueno, más o menos ese tiempo es el que lleva la vez pasada Sí, un minuto veinte ya Ya, por ahí Ya, aguanta, aguanta, aguanta Que no la queremos cagar, no la queremos cagar Ay, qué pan, André, qué velocidad le mete esto ahí Coño, que salta esto ahí, naigo Mano, aquí está No, huevo, no Ay, su madre, no me acuerdo estaba Dos minutos Ahí chamo, ahí chamo, ahí chamo, ahí chamo Chola, 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 chola Uy, ahí pasó mostrísimo Con todo Se le va a fundir aquí, se le va a fundir aquí, se le va a fundir aquí Dale mano, dale Cuánto, cuánto, André, cuánto, cuánto, cuánto Uno veintiocho Dos veintiocho Ahí chamo, ahora todo lo que quieras aquí Todo lo que quieras aquí Si no me mato, fíjense No, marico, me ha matado No, huevón, yo sabía Dale, dos cuarenta y cinco Dos cuarenta y cinco Ajá Llega, llegue, llegue ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? ¿Cuánto? Dos cincuenta y tres Uy, ¿cuánto? Dos cu... ¿Cuánto? Dos cincuenta y cuatro ¿No? Dos cincuenta y cinco Dos cincuenta y cuatro No, 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 no Dos cincuenta y cuatro Dos cincuenta y cuatro, mamá, huevón Dos cincuenta y cuatro, mamá, huevón Dos cincuenta y seis, man Dale, 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 pues la ganante tuya Igualito yo la cuento cuando lo te dista dando Dale, mano, pues bueno, gente Este ha sido el video de hoy con la forrun Y una válida aquí, pues La tirando por allá ha tirado Entre yo no sé por dónde quedó Pero bueno, nos vemos en la próxima Pago Nada, mostré